Siguiente pregunta, ¿cuántos niños héroes se llamaban Juan ahora? Muy bien Marichal, no Marichal además sabe la condesa perfectamente, Marichal, ¿cuántos Juanes hay? No sabe, 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 ya, dos, ¡correcto! Juan de la barrera, a ver Calima, te toca escoger de los restantes el que quieras, jugo verde y cereales mixtos, caldo de almeja a la pimienta, que es básicamente como un aguachile, y el licuado de vísceras de pavo con naranja, que básicamente es un pato al orange, ¿cuál quieres? Yo creo que el jugo verde y cereales mixtos, muy nutritivo, muy bien Marichal, muchas gracias, que obviamente por los cereales es un shot que más que tomarse se mastica, La consistencia, espero que sepa rico porque la consistencia está fuertecita, ¿no? Pero rico Sí, muy bien, así hay malteados en Los Ángeles que cobran el doble porque al voltearla no se caen, Es lo mismo, traemos tecnología de punta, no, oye, qué horrible, ¿verdad? Muy bien, último trago y... Sí, porque, eso, eso sí le sabes, ahí está, ahí está, muy bien, ¡tiempo al sillón, Calimba! Guácala, qué asco. Y me gustaría hacer... Voy a hacer un hincapié. ¡Ay, Dios! De entrada decirles que, pues los dos ya perdieron, pero hay uno que va a perder peor, queda el caldo de almeja a la pimienta y queda el licuado de vísceras de pavo con naranja. No, no, no. ¿Quién de ustedes elegirá el menos peor? El que logre ganar tocando la botonera. Y ahí va la pregunta, ¿qué dice? ¿Qué hueso del cuerpo tiene nombre de un medio de comunicación? ¡Ahora! Eso, eso, hay compromiso, eso, eso. Muy bien, Mariana, sacleando, se te ve ahí en la conjolí. ¡Mariana! 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 ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! Mariana, cualquier persona que haya terminado la primaria sabría la respuesta. A ver, ¿me puedo repetir? ¿Qué hueso tiene nombre de un medio de comunicación? Radio. ¡Correcto! ¡Ay, qué tenemos que saber horrible! Muy bien, Mariana, ¿cuál escoges? Este, pues el de almeja a la pimienta. Muy bien, venga, Yurem. No. ¡Ata! Un cruzadito, un cruzadito. Manche, Yurem. Sí, estuvo buena la tacleada. Cruzadito, cruzadito de la voz. Ay, que se ve más bueno ese, creo. Sí, pero pues ya escogiste. Ya escogiste. Ay, no. Pues sí. Una. Tápate la nariz y pues... No, Mariana, no, Mariana, no. No, si no hay rebaba doble. No, pásatelo, pásatelo. Es quieto, es quieto. No, Mariana, no. No, Mariana. Pásatelo, no. Pásatelo, ya. ¡Tiempo! Tiempo! Tiempo, la nariz y pues...